¡Bienvenidas a este escenario! Una vuelta porque están muy lindas esta noche, Fabi. ¡Hola, Lara! ¡Qué guapa que estás esta noche! Me gusta mucho tu peinado. ¿Les agrada la cumbia, Fabi? ¿La cumbia les gusta? Me encanta. ¿Y a ti, Lara? También me gusta mucho. Muy bien, ¿están listas para cantar? Listísimas. Por favor, adelante. Fabiana y Lara, esta noche les regalan para todos ustedes el Negro José de la Sonora Dinámita. ¡Gracias! No se dejó ver En el pueblo lo llamaban Negro José Amigo Negro José No tiene ninguna pena al parecer Pero las penas te agobian, Negro José Es muy feliz cuando canta dicho suerte Amigo negro José Perdóname si te digo negro José Tú eres diablo pero amigo negro José Tu futuro va conmigo negro José Yo le digo porque sé Amigo negro José En un pueblo olvidado no sé por qué En un pueblo olvidado no sé por qué En un pueblo lo llamaba negro José Amigo negro José No tiene ninguna pena al parecer Pero las penas me agobian negro que sé Es muy feliz cuando canta dicho suerte Amigo negro José Perdóname si te digo negro José Tú eres diablo pero amigo negro José Tu futuro va conmigo negro José Yo te digo porque sé Amigo negro José La 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 lala La, 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 la La, 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 la La, 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 la Perdóname si te digo, negro José Puedes que hablo, pero amigo, negro José Tu futuro da contigo, negro José Yo te digo por qué ser Amigo negro José Yo te digo por qué ser Amigo negro José Fuertes de aplauso para este dúo Y para el negro José también Y es que esta canción te gusta, ¿verdad? Muchísimo ¿Recuerdas cuando hicimos la gala de las canciones con nombre y sin nombre? ¿Tú indicaste que esta era la canción que te gustaba? La verdad que sí, es una canción que me gusta Me identifica demasiado Por el estilo de baile Aparte porque es una cumbia colombiana Yo amo Colombia Y no solamente eso, sino con este calor La verdad que se nota, ¿no? Ya estás quedando con el color Ya va yendo Falta un poquito los hombros y el cuello Y ya quedó negro, negro como negro José ¿Qué te pareció el regalo que te hicieron estas dos princesas? Muy bonito Solo que en la parte donde dice Diablo, pero amigo, ¿verdad? ¿Qué le parece si le cambiamos? ¿A qué? A guapo, pero amigo ¿Y por qué se ríe? ¿Le parece? La cantamos el colito un poquito, ¿se puede? A ver, el colito Dos, tres Perdóname si te digo negro José Soy guapo, pero amigo, negro José Sí, gracias, chica Cambia la cosa, ¿no? Más real se vuelve la canción ¿No? ¿O no? No ¿Ah, no? No, vamos a escucharla, Paula Muy bien, gracias, chica ¿Por qué le mienten así? Ahí se la va a creer que es guapo ¿Qué vamos a hacer cuando se crea guapo? Si así ya se cree así Si así ya dice que es chaguiar Imagínense lo que va a decir después ¡Qué barbaridad! ¡Qué reír! Chicas lo hicieron increíbles Fabi, Larita Realmente, qué lindo tú Están de hermanitas vestidas Igualitas, los mismos zapatos Realmente han venido muy combinadas Y bueno, realmente una canción Que le va mucho a la personalidad Al guapo José iba a decir Al teatro Paula no miente tampoco No, y realmente nos divertimos mucho ¿Quién no ha cantado o bailado esta canción? Realmente en alguna fiesta Así que nos han traído mucha alegría Gracias, chicas De nada Muchísimas gracias a las dos Gracias por hacernos bailar Esta canción, además de regalársela a Fonsi Quería regalársela a todo mi colegio José Malti, que siempre me apoya Y a una señora que es muy amiga de mi mamá